Buenas tardes, mi nombre es Jordi Mañas y este es el vídeo para la asignatura de recursos humanos de cuarto de psicología de la promoción 2022-2023. Para empezar, el esquema de vídeo que he elegido es un poco diferente al que han elegido muchos de mis compañeros o incluso en las instrucciones de la asignatura estaba. Ahora, el tema que voy a hacer es cómo realizar una entrevista de trabajo y es por este motivo por el que he decidido hacerlo un poco distinto porque pienso que la mejor forma de enseñar algo o de que algo se vea es verlo en primicia y es por tanto que he grabado una entrevista de trabajo con un amigo mío y la voy a ir comentando conforme se vaya desarrollando. Bueno, pondré la entrevista en pausa y una voz en off, que será la mía, será la que comente todas las diferentes etapas de la entrevista, por qué se pregunta cada cosa sobre todo y qué objetivo tiene que se pregunten este tipo de cosas. Ahora, sin más dilación, os dejo con la entrevista, con el vídeo y nos vemos al final de la misma. Bueno, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te ha resultado complicado llegar? ¿Has aparcado bien? No, no, la verdad que había algunos sitios ahí. ¿Había un sitios? Bueno, me alegro. Estamos un poco recogidos, pero al ser una empresa mayormente online, pues ya sabes que los estacios físicos, cómo van. Bueno, tengo aquí tu currículum en el móvil. Si te parece bien, vamos empezando. Adelante. Bueno, esto que acabamos de ver no es ni más ni menos que la típica ruptura de hielo que se hace en cualquier situación social en una entrevista de trabajo, pues no iba a ser menos. Aquí le he preguntado acerca de si ha tenido dificultades para aparcar, pero se le podría haber preguntado sobre cualquier otra cosa. Luego también he comentado acerca del espacio y el formato en el cual tenía su currículum. De todas formas, esto es a la imaginación de cada cual. Ahora continuamos con la siguiente parte del vídeo. Perfecto, pues nada, mira. Primero te quería preguntar acerca de qué te llevó a presentar tu candidatura para nuestra empresa. Pues la verdad que un compañero vuestro, de vuestra empresa, que lo conozco, me presentó el proyecto que lleváis adelante y me interesó bastante por tanto por cómo trabajáis como por las expectativas que tenéis de futuro. O sea que me interesó mucho e intenté echar el currículum. Bueno, en esta parte lo que estamos intentando averiguar es el interés que hay detrás del candidato a la hora de presentar el currículum. Nada de esto sale reflejado ni en el currículum ni en una posible carta de presentación o de motivación, ya que en esos dos puntos se revelan otro tipo de cosas. Así que esta pregunta se la hacemos y es 100% presencial para ver cómo se ha enterado, si lo ha buscado en internet, si no lo ha buscado. Entonces aquí depende del candidato. En este caso ha salido muy bien porque lo ha dicho todo él. Puede salir de una forma u otra. Pero básicamente es para conocer un poco mejor a la persona. Genial, pues a raíz de esto, hablando también de tu currículum, me gustaría que me comentaras un poco tu formación. ¿Qué crees que tiene tu formación que pueda adaptarse a nuestra empresa? Sí, pues yo estudié en la Universidad de un doble grado, de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas. Genial. Me ha preparado bastante a la hora de trabajar. También he estado trabajando en un par de empresas antes de hacer una entrevista con vosotros. Muy bien. Y he estado tanto de desarrollador de base de datos como también de jefe de organizador de proyectos también. Genial, perfecto. Muy bien, muy bien. Y también, a raíz de esto que me acabas de contar, ya sabes, el puesto de que da. Eso es. Me gustaría que me hablas ya no solo de la formación que has tenido, sino también de tu personalidad. ¿Qué aspectos de tu personalidad consideras que tienen cabida dentro de nuestra organización o que crees que tu personalidad puede aportarnos? Sí. Sí, yo considero que soy una persona bastante resolutiva, que soy, digamos, rápido a la hora de encontrar la solución a los problemas, ¿vale? También considero que intento buscar las soluciones lo más eficiente posible, ¿no? Muy bien. Me preocupo porque las soluciones valgan para un largo plazo y además valgan para gente que pueda venir detrás de mí o que esté trabajando conmigo, que no sean solo soluciones que yo entienda. Y también considero que puedo escuchar bastante a... soy una persona que escucha bastante a mis compañeros, o sea, que eso al final realiza una buena sinergia, digamos. Bueno, aquí ya este tipo de información la tenemos en el currículum. Lo que queremos aquí es ver cómo se defiende la persona ante esta situación. Cuando le preguntamos acerca de su formación y sobre sus rasgos de personalidad. Aquí también sería interesante preguntarle acerca sobre su experiencia profesional. Lo que pasa es que en este caso él ya lo ha dicho. Entonces, si él ya lo dice, no hace falta preguntarle. Bueno, como hemos podido comprobar en el vídeo, Anel es una persona que está muy preparada para el puesto, que ya veremos más adelante específicamente cuál es. Y tiene experiencia laboral y tiene experiencia también con personas, no solo en el campo de la informática. Así que continuamos con la entrevista, que ya queda menos. Genial. Ya sabemos, ahora que me has comentado estos aspectos positivos que tienen tanto tu formación como tu personalidad. ¿Tú consideras que podrías mejorar algún aspecto de tu formación o también de tu personalidad? Considero que podría mejorar. Sí, siempre se puede mejorar. Al final no existe la perfección. Para llegar a mejorar, es posible, por ejemplo, por el tema de la formación, podría interesarme en estudiar otro tipo de cursos para ampliar mi formación. Tanto de base de datos, que es lo que yo he estado trabajando, como para lo que he puesto que vosotros me habéis ofrecido. Y luego respecto de mi personalidad, pues al final eso siempre escuchando a mis compañeros y a mis jefes es como conforme voy yo retroalimentándome para mejorar mi personalidad. Muy bien, perfecto. Y ahora también, hablando un poquito de todos estos aspectos de personalidad y de tu formación, ¿qué crees que todo el global conjunto tuyo puede aportarnos a nuestra organización? Yo creo que mi global conjunto de todo puede aportaros, digamos, soluciones rápidas, soluciones eficientes, como he comentado anteriormente, además de buen ambiente de trabajo. Yo considero que lo mejor para una empresa, aparte de saber funcionar bien y rápido, es, digamos, llevarse bien con tus compañeros porque eso luego se nota a la hora de trabajar. Entonces yo os puedo aportar ese, digamos, buen rollo dicho de mala manera y yo creo que ese sería mi punto fuerte para vosotros. Esta parte viene ligada con la parte anterior y con la siguiente debido a que le he preguntado aspectos de su personalidad y de su formación que le gustaría mejorar. La respuesta ha sido buena en este caso, ya que ha dicho que sí, que tiene ciertas cosas que mejorar. Aquí lo ideal habría sido que él mismo hubiera dicho las cosas a mejorar y las cosas que no, pero como entrevistadores es importante también saber en qué considera el candidato que puede mejorar, porque así también después a la hora de ofrecer formación ya lo vamos teniendo en cuenta. Luego también, ¿qué piensa que puede aportar a la empresa? Es un elemento diferenciador a la hora de seleccionar a uno u otro candidato, ya que si hay varios candidatos que dicen que pueden aportar exactamente lo mismo a la empresa, no tiene ningún sentido que los seleccionemos, ya que hay personas que son iguales en ese sentido. Entonces es mejor buscar a alguien que de verdad tenga elementos diferenciadores y que puede aportar cosas nuevas a la empresa. Ya quedan dos partes apenas del vídeo, vamos a continuar, vamos a ir terminando ya. Genial, pues oye, mira, muy bien, me gusta mucho lo que estoy viendo en esta entrevista y me gustaría preguntarte acerca de las expectativas, en el caso de ser seleccionado para el puesto, ¿qué expectativas de desarrollo tienes dentro de la empresa? Y ya no solo de desarrollo, sino también de formación, desde que ofrecemos diferentes tipos de formación, ya no solo de la serie de datos, sino también de gestión de equipos y más a nivel humano también. Bueno, pues tengo muy buenas expectativas, veo una oportunidad muy buena a largo plazo, digamos, para tanto para mi futuro como para la empresa, la verdad tenéis muy buen enfoque. Y luego respecto de formación, la verdad que me ha interesado bastante todos los cursos que he visto que han podido realizar los compañeros. O sea que creo que podría perfeccionar bastante con vuestros cursos, sobre todo el tema de gestión de proyectos, y yo creo que ese sería el punto más fuerte. Bueno, esta parte es bastante sencillita, ya que aquí lo que queremos ver es si la persona que estamos entrevistando quiere quedarse en la empresa a largo plazo, ya que no suele ser interesante para las empresas quedarse con gente y luego que se vayan y luego que se vayan y luego que se vayan yendo, que se vayan quedando dentro o fuera, suele ser un mucho coste. Así que en este caso, muy bien, ya que tiene ideas de desarrollarse junto con la empresa. Y ahora ya vamos a entrar en la última parte del vídeo, con la última explicación, y luego ya nos despediremos. Muy bien, genial, pues ya sabes que el puesto al que estás optando es un puesto de gestor de un grupo de trabajo para gestionar códigos, para gestionar diferentes programadores, que tu trabajo no solo sería programas, sino también gestionar a los diferentes programadores para que el programa fuera lo más homogéneo posible. No sé si tienes ahora alguna pregunta. En principio yo creo que me ha quedado todo bastante claro. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Y en una semana, semana y media, tendrás un correo, una llamada mía seguramente, diciéndote si te hemos seleccionado o no. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, esta ya es la última explicación, no tiene más misterio que lo que acabáis de ver, que es básicamente describir de forma general el puesto al que está optando la persona, por si tenía alguna duda o alguna pregunta más que quisiera que fuera resuelta. No ha sido el caso, por lo tanto, pues la entrevista ha terminado. Y una cosa que no he comentado es que al principio, pues, se le daría... La entrevista empieza en el mismo momento en el que se le da la bienvenida y termina en el momento en el que la persona sale por la puerta. En este momento sería interesante que el entrevistador hiciera ciertas anotaciones de lo que le ha gustado, lo que no, normalmente detrás del currículum, si está en papel. En este caso el currículum estaba en el teléfono móvil, por lo tanto se pueden hacer anotaciones online sin mayor tipo de problema. Nada, esto ha sido el vídeo. Os dejo con la despedida final. Y ahora nos vemos. Bueno, ya habéis visto la entrevista, espero que os haya parecido ilustrativa, que os haya servido para realizar vuestras futuras entrevistas de trabajo, no solo desde el punto de vista del entrevistador, que era el objetivo del vídeo, sino también para que veáis un poco al entrevistado qué cosas le pueden preguntar y qué cosas no. Hay algunas cosas que me hemos preguntado en el vídeo, como por ejemplo, qué es lo que te gustaría cobrar o con qué rango de sueldo te gustaría empezar, porque es una pregunta que a mí no me hace especial ilusión. Yo si voy a seleccionar a alguien, no lo voy a hacer pensando en cuánto va a cobrar o dejar de cobrar, sino en cosas más humanas, como la personalidad, los objetivos tiene, qué objetivos deja de tener, qué trae de casa o qué espera aprender trabajando conmigo. Así que, nada, con esto me despido. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.